Largaron el premio La Gaitina Asume la delantera por el lado interior El 1, Magical Art Pequeña ventaja sobre el 2 Roman County viene ganando terreno abierta El 3, Swift Bomb En cuarto lugar avanza el 4, Ilvino Los competidores han descontado los primeros metros de la prueba 1, 2, 3, 4 en los 4 primeros puestos Quinta posición para el 9 Victorioso Search, abierto corre el 10 Don Lanzini en la séptima ubicación Avanza por fuera el 6, Spiur Maremoto Están dejando atrás el poste de los 1000 metros Como puntelo lo hace por dentro El 1, Magical Art Pescuezo de ventaja sobre el 2 Roman County, abierto viene ganando terreno por el centro de la pista El 3, Swift Bomb Y el 4, Ilvino Frente a la señal de marcatoria de los 700 metros Con el 1, Magical Art Manteniendo medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Ilvino Entre ambos corre el 2, Roman County Por el lado interior el 9, victorioso Search Recta final 600 metros para el disco junto a los palos El 1, Magical Art Manteniendo ventajas sobre el 4, Ilvino Por el lado interior avanza el 9, victorioso Search El larga atropellada avanza por el centro de la pista El 10, Don Lanzini Últimos 400 metros el 1, Magical Art Con ventaja sobre el 10, Don Lanzini Que va al segundo lugar por el lado interior Corre el 9, victorioso Search Últimos 250 metros el 1, Magical Art Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja Sobre el 10, Don Lanzini Quidó terreno el 9, victorioso Search 100 metros para el disco El hijo de Armaster El 1, Magical Art El pupilo de Edgardo Traba Con ventajas sobre el 10, Don Lanzini El 1 se impone Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!